Hola, ¿qué tal? 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 Hijo de perrurio, estoy muy contento porque nuestro señor Jesucristo vino a cantar. ¡Ay! ¡Soy tan picudo que lo traje para mí! ¡Ay, güey! ¡No hay muque! ¡Cántame! ¡Quiero llorar! ¡Te lo digo que te comienes un estilista, güey! Así que pasa, de verdad, güey, cuando es de aquí de la tienda. ¡Ay! Ya, de verdad. Yo soy muy contento de estar esta noche aquí en Las Vegas, con todas las celebridades, ni saben, pero me vine de allá porque agüe, ¡puro aboma! ¡Puro Fuji! Puro de los bandas, mujeres, o sea, ¡puro aboma! ¡Es una aboma! ¡Má! 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 ¡Ahí está! ¡Má! ¡No! ¡Má! ¡Má! Pues es que desde hace muchos años nosotros tenemos un celular muy molecular! Es lo mismo que el celular, nomás que lo traemos lleno de Bollywood! ¡Má! ¡Saludos allá! ¡Hérmanel! ¡Hasta Dallas! es que me dicen oye, préstame 4 millones de dólares es que me gustan todos los modos es que me gustan todos los modos es una buena que hagan oye, pero es muy camarógrafo pero viene Cruz, está temblando así mira como le dio cero oye, no, pero mira 4 millones de dólares vengo para acá, vengo para acá de puro castigo, vengo para acá estamos en una entrevista para que la veamos para que la veamos, su nombre ¿de dónde? mira, no, a ver por qué hace California una vuelta, una vuelta una vuelta, una vuelta y a ver, por andar todas metichas aquí en el pasado, frente a la cámara gracias, mi amor, a ti te dedicas mamá de casa ah, está bien ay, chiquillos, ¿eh? vamos a hacer que hayan crecido otro quieren pasar ahorita los encuero aquí también te vas a hacer, no, yo ¿qué pasa? también tú un día ah, güey, tú, espérate, güey vas a matar a un cristiano con esa pinche botonazo anda pintaste que se quiere jamás center le dije, que van a trojar anda reventando botones luego, pero . ¡tómalo, tómalo! amigos esperen la gira de luis de alba en la caravana del morro la mejor comedia de todo méxico llega a estados unidos venga va a estar el mundo miller holgazana guarachín y guarachona yo elijo el pru infinidad de comediantes que vamos a estar por toda la unión americana no se pierdan sigan las redes y aquí con mi compañero vamos a pasar las aro aragón gracias síganos y pues ahí estamos de aquí nos van a compartir donde vamos a estar en toda la unión americana sale bueno pues se debería de por los cuatro millones más bien de las aro para esta jesús y ahora se va a ganar nos vemos raza